Un sujeto originario de Tampico, Tamaulipas, y quien presuntamente solo estaba de paso por el municipio de San Siro de Acosta, fue asegurado por elementos de la policía del mando único en la región media. Esto después de presentarse a la policía municipal de San Siro de Acosta, cuestionándolos sobre su trabajo y presuntamente invitándolos a trabajar para la delincuencia organizada. Al respecto, nos habla el capitán Genaro Sandoval Plasencia, mando único en la región media. En el parte informativo que rinde la corporación, dice, esta persona llega hasta donde se encuentra de servicio una policía femenina de guardia en la Corporación de Seguridad Pública de San Siro de Acosta. Llega, pregunta cuántos elementos tiene la corporación, cuánto armamento tiene la corporación, qué tipo de armamento tiene la corporación, haciendo mención específica al Cuerno del Chivo y al R15. También pregunta cuántas patrullas o cuántas unidades tiene la corporación. También pregunta cuántos elementos trabajan en cada patrulla. Asimismo, también pregunta los turnos, cuántos turnos son y de cuántos elementos son cada turno. Independientemente que le ofrece trabajo a la misma policía, le ofreció trabajo, motivo por el cual esta persona fue detenida por esa corporación y puesta a disposición de la gente del Ministerio Público, del Fuero Común, para que se proceda como corresponda. Bueno, eso sería todo lo que tengo que informarte. Desde luego que sí, mira, este es producto precisamente de las operaciones de coordinación que a diario realiza precisamente seguridad pública en la modalidad de mando único policial en la zona media. Es así como estos dos municipios que comprenden y componen la zona media en materia de seguridad pública, continuamos de la mano en un frente común con respaldo de todas las corporaciones de esta zona media, haciendo labor conjunta en materia de inteligencia y también en materia operativa para detener y conducir ante la autoridad que deba de juzgar a todo aquel transgresor del orden público que así llegue a hacerse acreedor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.